La Consejería de Bienestar Social ha presentado un estudio que analiza cómo afecta la institucionalización en las personas con discapacidad intelectual y en las familias, en este caso con el Centro Gamed Morón como institución de estudio. Esta investigación ha sido elaborada por una psicóloga y una trabajadora social que fueron contratadas gracias a los planes de empleo de la ciudad autónoma. Este estudio ha permitido, por ejemplo, establecer el perfil de usuarios del centro, conocer el grado de satisfacción de sus familias, pero también descubrir cómo viven el día a día los trabajadores. Establecer un perfil de los usuarios del centro, conocer el grado de satisfacción de las familias con el funcionamiento del Centro Gamed Morón y también establecer posibles recomendaciones para mejorar el funcionamiento del centro a través de la visión que tienen los propios trabajadores del centro en su día a día. Entre las conclusiones extraídas, destaca que el grado de dependencia nivel 3 supera el 57% de los usuarios, que el 70% de las familias considera que la relación familia-centro es buena o que el ingreso del 53% de los usuarios ha sido por iniciativa familiar. El 70% de las familias considera que la relación familia-centro es buena. Solo un 4% de las familias, todas ellas medio-pensionista, considera que es mala. El 57% de los residentes mantiene contacto semanal con sus familiares, bien en forma de visita o bien telefónicamente, siendo un 36% los que no mantienen ningún tipo de relación, bien porque no tienen o bien porque no existe relación con ellos. La conclusión general se marca una meta global, mejorar la vida de las personas con discapacidad y de aquellos que forman su entorno. En este caso, señala el estudio que debe ser la administración quien asuma este reto, puesto que familiares y trabajadores no aportan posibles soluciones. En este sentido, el consejero de Bienestar Social ha adelantado el desarrollo de cursos para la formación de los trabajadores de la institución, tanto en modificación de la conducta como en contención. Vamos a comenzar con esa formación, creo que ahora ya se va empezando el primer curso. Yo mismo voy a participar en la formación del curso sobre el tema de la discapacidad intelectual, las necesidades de apoyo para cada persona con discapacidad intelectual, así como algunas técnicas facilonas, fáciles de aprender, sobre modificación de conducta, para que todos los trabajadores tengan acceso a esos conocimientos. Creo que muchos de los trabajadores ya lo tienen, pero hay otros trabajadores que necesitan conocer lo que es la discapacidad intelectual, cómo es su diagnóstico, cuáles son las necesidades de apoyo que tienen y cómo intervenir con ello, desde el auxiliar hasta cualquier técnico o persona que trabaja en el entorno de la discapacidad. Gracias por ver el video.